El Consejo Superior de Educación autorizó al MEP una reforma temporal al artículo 28 del Reglamento de Evaluación de Aprendizajes, con el fin de retomar en este curso lectivo los contenidos que no se pudieron desarrollar el año anterior debido a la huelga. Para ello, el próximo lunes se publicará una guía con lineamientos específicos para que los docentes impartan en las aulas dicha materia. Nosotros como docentes, a la hora de hacer el proceso de mediación pedagógica o planificarlo, nosotros tomamos una decisión y esa decisión conlleva esa planificación de cómo trabajar. El docente va a tener esta guía de orientaciones de aprendizajes no desarrollados, que son base para desarrollar otros aprendizajes, va a tener el informe que tiene que darle el docente que tenía el grupo o la asignatura el año anterior, pero además el diagnóstico que él debe realizar de sus alumnos en clase. Según datos del Ministerio de Educación Pública, en el 2018 en primaria no se logró cubrir 285 aprendizajes esenciales, mientras que en secundaria no se desarrollaron 247 contenidos claves. Pese a que este año se tendrá que abarcar esta materia, las autoridades de educación afirman que no habrá ampliación de horarios para ello. El calendario escolar sigue como se había planificado, los horarios de las escuelas también, recuerden que tenemos también un importante tema de capacidad locativa, que el horario no se puede extender porque hay otra escuela que viene o porque es tarde y los chicos salen de la escuela o del colegio tarde, entonces los horarios van a continuar igual. El inicio del curso lectivo 2019 será el miércoles 6 de febrero. El ministro Edgar Mora no descartó que se pudieran generar problemas en los primeros días por distribución de maestros y profesores, argumentando que debido a la huelga no se recopiló la información requerida, sin embargo, indicó que se realizará el mayor esfuerzo para solventar la situación.